Las noticias de esta semana en Te lo cuento rapidito. Comprometidos con optimizar el Estado y reducir el gasto público, el presidente Daniel Novoa eliminó la Secretaría Nacional de Seguridad a través del Decreto 152. El bloque de seguridad sigue actuando a full en el país. Y gracias a los operativos en zonas conflictivas y centros carcelarios, el índice de muertes violentas se ha reducido. También se han realizado traslados aéreos a varias cárceles deprivados de la libertad que formaban parte de grupos terroristas. El presidente Daniel Novoa tuvo una reunión con alcaldes de Puertos Europeos. El objetivo, resguardar nuestros puertos marítimos. Además del gobierno nacional, suscribió el memorando de entendimiento entre la aduana de Ecuador y la aduana de Bélgica. El presidente Daniel Novoa atendió a medios de comunicación. Y en Guayaquil, el presidente Daniel Novoa tuvo una reunión con el alcalde Aquiles Álvarez para tratar temas de seguridad. Los ecuatorianos sabemos que el incremento del IBEX es una solución para mejorar la seguridad del Ecuador. Pila, señores asambleístas, esto está en sus manos. La seguridad es el eje central del nuevo Ecuador.